Padre, tú habrás dirigido donde hay dos o tres, estoy yo en medio de ellos. Entiende tus marcos, porque somos más de dos o tres. Y bendice a cada uno de tus puntos, Señor, de estos pequeñitos. Tócalos en el punto de sus necesidades que necesitan ser ministrados, fortalecidos, sanados, bendecidos, alumbrados. Abre su entendimiento, Padre poderoso en el nombre de Jesús. Con la autoridad que tú me has dado como tu siervo, reprendo todos tus segundos. Se ha dado todo bloqueo en la mente, todo lo que perturba, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, se ha dado, cautivado ahora. Tengo que cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Reprendemos toda distracción. Que la poderosa humana tuya esté sobre este lugar. Para sanar, fortalecer, bendecir. Sala tu adorancia, Señor. En tu palabra hay tal poder, Padre justo, Señor mío. Que puedes sanar, libertad, romper cadenas. Mientras el Señor se expone en tu palabra poderosa. Que tu Espíritu Santo venga con poder. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Vivifica tu palabra. Fortalécenos en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Que damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén. Ten un fuerte aplauso, Señor. Amén. 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 Dios es bueno. Amén. Dígale que está a su lado. Acuérdate que tú y yo juntos. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra fin, amados. Bendito sea el Señor. Amén. 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 Gracias a Jesús, que nos permite estar aquí. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37. De la Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene? Comparta con el que está a su lado, si tiene un soldado sin espada. Todo soldado tiene que tener su espada. Amén. La espada, la palabra de Dios. Habitó, pues, Jacob, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Quién es Jacob, amados? Un patriarcal. Un patriarcal. ¿Ven? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A Jacob, el ángel, le cambió el nombre. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Sí. Muy bien. Cuando hablamos del Dios de Jacob, hablamos del Dios de Israel. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Está bien? Muy bien. En el verso 2 dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba, o sea, a su padre, la mala fama de sus hermanos. Y amaba Jacob, aquí ya comienza con su nombre nuevo, y amaba Israel. El que no sabe un poquito de la historia tiene que saber que Jacob es Israel. ¿Está escuchando? Cuando ni siquiera eran una nación, sino que andaban de un pueblo a otro pueblo, de un reino a otro reino, dice Dios estaba con ellos. Y cuando él le dice, y amó Dios a Jacob, y amó Dios a Israel. Está hablando de Jacob, la persona de Israel, una nación. Ahora, ¿qué comienza a hablar de Israel? Porque ya comienza, ahí está la semilla de la nación. ¿Dónde está la semilla de la nación? En esta historia que va a suceder aquí. ¿Está escuchando? Que puede ser su historia también. Díganle que está a su lado, porque en todos lados se cuecen návales. Y en mi casa por toneladas. ¿Sí o no? Cuando dice, en mi casa se cuecen návales, cuando el fuego está caliente y hay alguna cosa que se está cocinando. Y si la historia de Jacob, la historia de Israel, encierra problemas y situaciones difíciles, mire por su casa. Y se va a sentir identificado, diciendo, el Dios de ellos es el mío también. Hola. Hola. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba conocido de vida y conocido de silpa, mujer de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle específicamente. Levanten la mano todas las personas que son padres o madres, que tienen más de un hijo aquí. De ahí la madre, levanten las chuchas también. Muy bien, Dios me lo bendiga. No se extrañen si al tener más de dos hijos, empiezan problemas de celos. Hay una cura inmediata, que es la justicia de Dios que viene por el amor que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios manifiesta la justicia de Dios en nosotros. Se lo digo otra vez. El Espíritu Santo manifiesta la justicia de Dios en nosotros. Y nos lleva a nosotros a administrar nuestro hogar en forma equitativa, igualitaria. Pero cuando no hay mucha revelación del Espíritu Santo, entonces sucede que puede llegar a verlo. Tener un hijo y amarlo más que a todos los otros hijos. Y al pobrecito usted le va a convertir la cabeza en un alfileretero, porque las espinas de los otros van a venir a clavarse en esa almohadilla llorada de la cabeza del otro. Es lo que ha pasado aquí, es lo que puede estar pasando en su propia casa. Observen si a lo mejor los problemas de su hogar no empiezan con el favoritismo de un hijo hacia otro, de una hija hacia otro. Entienda que usted está manifestando en forma carnal, natural lo que usted es. No lo puede evitar, pero la luz de la palabra, la sabiduría que Dios trae por medio del Espíritu Santo, puede hacer que usted lo comprenda y pueda evitar un gran dolor de cabeza a su familia. Y pueda evitar dolores de cabeza que son profundos, dolores de cabeza que pueden traer separación en la familia, e incluso se conocen tristes historias que por este amor de uno hacia otro, o de una diferencia de un padre entre los hijos, ha traído no solamente separación, divorcio y hasta delitos de sangre. En la Biblia, la palabra de Dios, Dios refleja en la familia de sus profetas, los meros problemas de la humanidad. Y también refleja en los profetas los meros problemas de la humanidad que se sienten sobre sus siervos, porque es el modo operando, la forma de operar de Satanás. Y a veces una familia en la Biblia llega a reflejar la obra de Satanás para destruir la obra de Dios. Pare la oreja, pare la oreja, y sepa que usted tiene la oportunidad preciosa hoy de poder comprender y discernir un problema grave entre hermanos, entre familia, y probablemente usted sea una persona que diga, ¿por qué mi madre tuvo, mi abuela tuvo 20 hijos y no hay dos que estén juntos todos peleados? Y también es bueno de prestar atención a eso, porque la herencia se pasa, no herencia genética ni congénita, sino la herencia de las fortalezas espirituales del mal, que se tratan de perpetuar de una familia a otra. Si usted es esa persona, que tiene 11 tíos, o tiene 5 tíos y 6 tías, y se da cuenta de que no se llevan bien. Y viene la abuela y cuenta, ¡Ah, yo me acuerdo cuando se reunían a comer y se peleaban todos ellos, y se agarraban de los pelos, se insultaban! Frente a su propia madre, la abuelita. Se reunían cada tanto a comer en algún cumpleaños, y eran un bochinche, y se empezaron a sacar los trapitos al sol. ¿Quién está en eso? Santana Sartioquí. Ahora, ¿quién uno cree que eso se transmite genéticamente? No es genéticamente, sino que mientras van muriendo las personas, los demonios saltan de familia, dentro de la familia, para perpetuar el mismo problema que habían los bisabuelos, están los abuelos, el mismo problema que están los abuelos, está en los hijos, y ahora se quiere pasar a los nietos. Pero qué glorioso, que cuando viene el Evangelio de Cristo a una vida, a una familia, la espada del Espíritu está en esa persona, que es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios se puede cortar esa maldición. Se corta esa maldición si tienes fe en la palabra de Dios. Puedes tomar una determinación de decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Y traer la justicia de Dios por el Espíritu Santo. Tratar a todos por igual. Amarnos a todos por igual. Y ponerte firme dentro del seno de tu hogar. Estas historias revelan la lucha que hay entre el cielo y la tierra. La lucha entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de las tinieblas, para posesionarse del alma del hombre. Entienda y comprenda que lo que le está sucediendo a usted, tal vez en su hogar, o ha pasado en su familia, también viene aconteciendo en la Biblia reiteradas veces. Tenemos un hermoso paralelismo en la vida de José y en la vida de Jesús. Vamos a observar que José fue vendido por sus hermanos y envidiado por sus hermanos. Cuando nació el Señor Jesús y creció, su madre María tuvo otros hijos y otras hijas. No crea que fue virgen. Fue virgen hasta que consiguió a Jesucristo. Pero luego mantuvo su vida conyugal normal, como cualquier mujer. Y tuvo, se cree que tuvo cinco hijos y dos hijas, que en total eran ocho. Con Jesús, el primogénito, el mayor. Pero cuando Jesús ya tenía cierta edad, sus propios hermanos le despreciaron. Como vemos aquí en la historia de José. Lo despreciaron. A Jesús también lo despreciaron. Y le dijeron, si eres siervo de Dios o profeta o mesías o maestro, anda, manifiéstate al pueblo. Manifiesta tus dones a ellos. Y lo despreciaron. En cierta ocasión estaba el Señor Jesús. Estaba en una casa abarrotada de gente. Vino su madre y sus hermanos y hermanas. Y dice, vinieron a buscarle porque pensaban que él estaba fuera de sí. ¿Qué es pensar que una persona está fuera de sí? ¿Que está loco? ¿Y ellos pensaban que Jesús estaba loco? Su propia madre María, la cual el mundo venera, pensaba que su hijo Jesucristo, que ella sabía que era el hijo de Dios. Se atrevió a pensar, junto con sus otros hijos, que él estaba loco. Escuche bien. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colombios. Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más, subraye eso, y póngale, ojo, los que son papis o mamis. Ponga, ojo, es una mujercita que quiere casarse y ser una hermosa hija de Dios y decir, Señor, dame muchos hijos o si no me muero. Dígale, Señor, con siete hijos recién empiezo a contar. ¿Está escuchando? Sabiendo que es la última generación y todos sus hijos, antes que tengan cinco o seis años, serán todos raptados para el cielo. No nos queda ni diez años, iglesia. Así que, jovencita, si se va a casar, jovencita, si se va a casar, dígale, Señor, dame ocho, nueve hijos, todo lo que quepa. Y si viene partida doble, mejor. Quédese tranquilo, tenemos un fondo para colaborar con los pañales. Lo mejor que pueda ir, decirle, Señor, no me presentaré con las manos vacías. Te voy a ofrecer esta prole bien grande. ¿Está escuchando? Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué es eso? El principio de una rencilla familiar que se puede extender como una raíz de amargura, como dijo el doctor Santiago. Mirad y velad, no sea que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Dónde puede comenzar? Ustedes sabían que hay un demonio que opera en la humanidad muy fuerte y está muy extendido y se llama esquizofrenia. Y la esquizofrenia en la medicina le llaman demencia precoz, el principio de una demencia. Pero la demencia es la posesión de 10 demonios en una persona que esos 10 demonios están entrelazados entre sí. 5 trabajan hacia el interior de la persona y 5 hacia el exterior. Y la persona cambia continuamente de forma de pensar y de ser. De pronto está buenita y mansa y de pronto no tiene ni que le hablen ni que le hablen ni que le quieran. De pronto se siente melancólica, insuñadora y tranquila y de pronto agresiva, insulta y golpea y dice cosas malas. Y cambia continuamente su personalidad y eso ha comenzado con el rechazo. La esquizofrenia tiene su demonio mayor que opera dentro de la persona y opera con el rechazo y siempre viene en la niñez. Padres que rechazan a sus hijos, madres que rechazan a sus hijos. Entonces trae en sí un encierro en la persona. Nadie me ama y cuando todo el mundo a su alrededor se entera que nadie me ama comienza a decir pobrecito yo me siento tan mal. Cuando dice pobrecito yo me siento tan mal y viene alguien a sudarme dice a mí nadie me quiere me ha ayudado. ¿Quién le dijo que yo estoy mal? Dios te dice no entiendo. Primero está con una melancolía y dice pobrecito yo me siento mal a mí nadie me ama y cuando quiero dar amor se pone como una raya pero dice ¿Quién te dijo? Opera el espíritu de orgullo como una defensa y no permite que la persona reciba ayuda y tiene una personalidad hacia adentro se encierra en sí mismo pero tiene una personalidad agresiva hacia afuera para que nadie se acerque y esa persona sufre horrores porque es un tormento la vida de esa persona. Se llama esquizofrenia. Cuando una persona que tiene que está siendo medicada con con medicina como diacepal fertilizante porque es medicada debe tener ciertos problemas de alteraciones mentales eso lo llaman la ciencia. La palabra de Dios llama que son posesión de demonios que operan en la persona cuando la persona ha sido abandonada ha dado lugar a demonios de esquizofrenia y esos espíritus del mundo vienen y atacan en lo mínimo que la persona siente rechazo suele fluir en esas personas un espíritu de celo y de tratar de controlar a la persona que ama ¿dónde vas? ¿con quién estuviste? ¿qué hiciste? ¿y por qué yo estoy hablando con esa persona? y ya empieza Satanás a atormentar su mente y hacerle creer no me ama no me quiere me está traicionando me voy a matar me voy a suscitar no quiero vivir ¿estás escuchando? les recomiendo los que quieran aprender bien sobre el asunto de la esquizofrenia para poder ayudar a otros que compren el libro llamado Cerdos en la sala de Ida y Mae Hamon con H amo pero con H está increíblemente detallado Dios la reveló esa mujer como opera el edicto de esquizofrenia ¿sí? Cerdos en la sala gloria al Señor si alguno no quisieran pedir ese libro le salieron unos 200 pesos y la semana que viene va a venir la gente del centro de literatura cristiana podemos hacer una lista y lo compren gloria al Señor después les voy a avisar a qué hora y qué día va a venir el ómnibus que tiene una librería adentro ahí pueden encontrar limpias baratas cancioneros y así si quieren pueden venir a tal hora y compran su cosita ¿está bien? es la librería ambulante que anda con todos los pueblos del interior y es hermoso porque van llevando la palabra de Dios gloria al Señor volvemos aquí a nuestro mensaje ¿sí? dice y no podían hablarle pacíficamente el verso 5 dice y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborcerle más todavía observe que tenía ya tres condiciones en que sus hermanos le aborrecian número uno su padre lo amaba porque su padre era viejo tenía cerca de 70 años y lo había tenido en su emergencia por tanto era el mimoso del viejo y como era el mimoso del viejo entonces su hermano lo aborrecian número dos su padre por ser el niño mimado le hizo una cúnica de colores y ellos decían mirá cómo se viste y nosotros con esta bolsa de arpillera estaban re molestos con su hermano y número tres el padre le enseñaba la palabra el padre le enseñaba la biblia y el niño lo que hacía era amar a dios y entonces comenzó a tener visiones de dios y sueños de dios y entonces le aborrecían más todavía así que así que nuestro cinto dice soñó con su sueño lo contó su hermano y ellos llegaron a conocerle más probias y él dijo oí ahora este sueño que he soñado es aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío santo Dios pobrecito el niño en su inocencia fue sincero porque él no percibía lo que los demás tenían en su corazón en lo cual le aborrecían por tanto él fue sincero pero no sabía que le estaba echando agua al fuego que le estaba echando leña al fuego yo creo que la leña era el combustible ¿está escuchando? le respondieron sus hermanos ¿leñarás tú sobre nosotros o serás señor sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras primero a causa de sus sueños segundo a causa de sus palabras porque el niño estaba tomando un lenguaje que era el mismo lenguaje de su padre porque pasaba tiempo con su padre amaba a su padre y por lo tanto empezó a hablar como su padre mira que está cuidado si lees la Biblia y oras y oras y hablas con Jesús serás como Jesús hablarás como Jesús y no serán tus palabras sino las de él ¿está escuchando? Jesús pasaba con los discípulos los discípulos pasaban con Jesús y cuando Jesús fue llevado al cielo y vino el derramamiento del Espíritu Santo le dijeron tú eres como ellos porque hablas como él se conoce la persona que ora y lee la Biblia porque tiene un lenguaje diferente ora se torna espiritual porque se llena del Espíritu porque come del Espíritu ¿está escuchando? decirle que está cuidado pero que viene comiendo malteada con manteca ¿qué puede tener cuando hable? decirle que está la paz está llena y el corazón vacío atábamos manojos en medio del campo y que mi manojo se levantaba y estaba derecho y el muestro se inclinaba al mío y le dijeron reinarás tú sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí soñado otro sueño que el sol la luna y once estrellas se inclinaban ante mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? si usted pudiera pasar la biblia dos o tres páginas que significan doce años de historia en dos o tres páginas significa doce años de la vida de Josué él llega a tener treinta y nueve años cuando recibe a los hermanos en Egipto y los hermanos se postran ante él luego manda a buscar a su padre a su madre y al resto de su gente y todos se postran ante él doce años atrás él estaba teniendo este sueño él no sabía que eran visiones de Dios él no sabía que eran visiones proféticas de Dios hay una referencia también de otro niño que estaba viendo cosas y oyendo cosas pero no sabía que eran de Dios porque Dios no le había sido revelado aún que linda es la inocencia si pudiéramos nosotros ser inocentes como niños y nos empiezan a pasar cosas y luego las cuentan y luego no sabe qué es y se sorprende y es Dios mismo hablando se acuerda de Samuel 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 y corrió hacia el sacerdote y dijo y lo despertó imagínese el pobre sacerdote al lado de la mañana lo llama ¿a qué me compite el sueño chiquito qué pasa querés ser pichito querés ser pipí no, no tú me llamaste no, yo no te llamé anda constante anda, anda métete en la cama era un chiquito de siete años ¿escuchó? y cuando se tapó se devuelta Samuel Samuel y que salió corriendo otra vez señor, señora que necesitas agua ay, Samuel no estaba durmiendo tan rico anda anda ese muchacho yo no te llamo y él se pone a pensar dice la segunda vez que siente que yo lo llamo yo no sé a qué Jehová lo está llamando y se acuesta Samuel otra vez Samuel Samuel acá estoy señora acá estoy ¿qué le falta? un vasito de agua le traigo una bata para los pies y le dice Samuel cuando sientas que yo te llame no vengas corriendo siéntate en la cama y mira tu rostro y le diga habla Jehová porque tu siervo cuando sienta la voz del pastor que le diga hey hey de noche no salgas corriendo no me llame por el celular por favor sientas y diga habla señor que tu siervo oye porque como no le ha sido revelada la voz del señor él en su mente sentía el llamado pero en sus oídos era la voz del sacerdote con la cual estaba familiarizado es probable que alguno de ustedes tenga una visión y sienta la voz del pastor pero no es el pastor sino con lo que usted está familiarizado en lo tocante al reino de los cielos no le ha sido revelado a su espíritu la voz del señor y cuando usted entienda que es el señor le diga habla señor que tu siervo oye usted entenderá y Dios le hablará con otra voz y usted dirá la voz de Dios es increíble ¿está escuchando? por lo tanto el niño se acostó de vuelta y la voz vino otra vez Samuel Samuel y el sacerdote dijo habla señor que tu siervo oye he aquí que hagan una cosa en Israel que aquí en la oída le retinirán ambos oídos y le reveló grandes maravillas y la escritura dice y Samuel crecía en estatura y en gracia y Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras no será usted la persona jovencita que está buscando al señor no estará buscando a Dios no tendrás un abuelito una abuelita como Pablo le dijo a Timoteo la fe que uso tu abuela lo oiga María Juana como era la abuela se abre un poco escúchame verso 11 y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto Jacob empezó a poner la vuelta en el momento porque dice este muchacho que está pasando con él lo que le estaba pasando a Jacob era lo mismo que Abraham si Dios le podía hablar a Abraham si Jacob pudo pelear con el ángel y ver los ángeles si Jacob pudo acostarse a dormir en el desierto cuando iba rumbo a la tierra de Arán en busca de esposa y por ahí por adquirir mujer dice el profeta o sea fue hecho pastor de Obedras y cuando estaba allí en el desierto durmiendo pudo soñar un sueño glorioso y ve una escalera y allá arriba en la escalera a que va de los descansitos y ángeles que subían y descendían por la escalera y dijo que terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo si Jacob pudo ver eso cuando vinieron los problemas familiares por qué razón Jacob no siguió en comunión con el Señor para que le ayudaran los problemas familiares ah mujeres cuando ustedes se casan que linda responsabilidad que tienen ser ayuda idónea no demonias no se dice amén diga ay ay no se dice amén porque amén significa así sea si no va a salir de aquí una demonia ayuda idónea no demonia ¿está escuchando? porque la ayuda idónea puede ayudar en casa no solamente a tener la casa lista y la comida pronta y la ropa pronta sino también que en el tiempo que su esposo tarda de venir del trabajo pueda sentarse con sus hijos a intuirlo en la palabra de Dios para que los niños aprendan a orar y amar y a ser niños verdaderamente como Dios quiere que se les intruya que tal es más noble si el esposo es cariñoso con la esposa y motiva a su esposa a leer la Biblia a orar amor me voy a tardar en el trabajo pero ora por mí voy a tener un hijo porque el día pedía aumento que linda tarea tiene la mujer pero el esposo tiene que saber sobrellevar a la mujer para que ella se enamore de esa tarea usted puede estar afuera trabajando y hay un montón de pequeñuelos y su esposa esperándole llorando por usted mantenga eso en su mente no lo deseche aunque todo de afuera se está corrompiendo su casa no se va a corromper aunque allá fuera todo esté mal su casa no va a estar mal porque su casa no es cualquier casa ha sido señalada por Dios ha sido señalada por el Espíritu ha sido señalada por la presencia de Dios y usted tiene que ayudar a Dios a que su presencia me lo voy a hacerle el lugar hágale el lugar para el Señor como David podía decir no subiré a mi estrado no subiré a mi estrado ni me adormeceré hasta no marchar lugar para el Dios de mi corte sus hermanos tenían envidia pero su padre meditaba en esto después fueron sus hermanos a presentar las ovejas y a su padre en Siquem y dijo a Israel a posee tus hermanos apacientan en Siquem ven y te le haré a eso se le ponió aquí e Israel le dijo ve ahora mira como están tus hermanos y como están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió al valle de Brom y llegó a Siquem y halló un nombre andando adelante por el campo y le dijo a aquel hombre diciendo ¿qué buscas? hasta los barros a veces son útiles ¿sí o no? y José respondió busco a mis hermanos te lo que me muestres donde están y aquí respondió el hombre se han ido y oí decir que iban a Adotán entonces José fue a sus hermanos y los ayuntos y cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos confiaron contra él para matarlo te voy a hacer una pregunta eso venía del espíritu sobre la carne que todo lo perfecto viene de lo alto del padre de la luz y toda la bronca y la ira no viene de arriba sino de abajo hola cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegaran cerca de ellos confiaron contra él para matarlo y dijeron el otro ¡es aquí! el soñador de sueños ¿qué le parece? ahora pues venís matémosle y echemosle una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños oiga demasiado caro para saber una verdad vamos a matarlo a ver si es cierto y se cumplen sus sueños no solamente estaban pintados de ignorancia en sus cabezas sino eran el celo la envidia lo estaban volviendo criminales sacarlo del medio para ver si era cierto que era un ungido un siargo vamos a ver si es cierto que se cumplen sus sueños ahora como eran hijos de un ungido como eran nietos de un requete ungido como eran bisnietos de un patriarca como Abraham la gracia no se apartó de ellos sino que aún en lo malo estaban haciendo los designios de Dios porque ellos decían vamos a matarlo y apareció otra otra proposición y dijeron no, 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 matemos vamos a venderlos a una caravana de madianitas vamos a venderlos y lo vendieron a los madianitas y los madianitas lo vendieron como esclavo en Egipto y ellos decían y vamos a ver si cumplen sus sueños o no pero ahora en los malvados designios de los que son malvados de corazón Dios dice muy bien voy a usar vuestra ira para gloria y honra mía ¿está escuchando? lo dice la Biblia que las naciones enloquecerán que las naciones se entontecerán pero que le darán la gloria y la honra a Dios en su locura recuerda el libro de los salmos el salmo segundo ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? porque se juntaron en esta ciudad de Jerusalén contra tu santo hijo Jesús para hacer tu anticipado y determinado consejo ellos creían que se sacaban a Cristo de encima sin embargo estaban cumpliendo la profecía lo entregaron a los gentiles a Herodes a Poncio Pilato ¿está escuchando? hicieron todo cuanto quisieron sin prestar atención que haciendo eso cumplían con lo que estaba escrito aún los malvados no están en control cuando son malvados sino que Dios usará su ira y su odio para hacer aquello que Dios dijo que iba a hacer mira que de un lado se está advirtiendo que es tu santo para que no temas a los malvados hay alguien que está atacando tu casa y tu hogar que está poniendo todo patas para arriba en tu hogar y tu familia y tu eres un hijo de Dios una hija de Dios no te has puesto a entender y a pensar y a meditar que esos designios pueden venir de parte de Dios y que eso puede terminar en una gran bendición vergüenza para uno salvación para otros no puedes darte cuenta de que los designios de Dios son eternos y permanecen para siempre y que Él nunca olvida a sus hijos aunque tu te estés olvidando de Él y te estés dando la cabeza contra la pared sin entender lo que pasa echémoslo en una cisterna y miremos en una mala bestia lo devoró dice el verso 20 cuando Rubén el primogénito el mayor oyó esto lo libró a su madre y dijo no no lo matemos y le dijo Rubén no dame sangre echado a una cisterna una cristana en el desierto y no ponga el pano en él con el grado así de su mano para hacerlo porque era su padre se dijo que cuando llegó José a sus hermanos ellos pintaban la cosa de su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía no había niña agua ¿a quién más tiraron una cisterna? como Jeremías oraba y lloraba así quiero yo orar y llorar y dice no cantes eso porque estás siendo mentiroso porque te agarran y te tiran en un alfibre y ahí se te termina el canto todos queremos ser ay si yo fuera como Elías y Dios te manda a pasar hambre que los cuelos te tienen que alimentar y dice ¿para qué señor estoy acá? ¿para qué? y dice si yo fuera como Jeremías que tira una cisterna de barro y tú dices no yo soy tu profeta mira como me tratan hola ¿quiere esos zapatos? diría tendría que decir que sí o usted se lee la primera parte de la historia nomás todos ellos salieron bien y están escritos en la gran galería de los héroes vaya camine por la galería de los héroes le invito a ir en la puerta donde dice Hebreo capítulo 11 entre despacito no se puede hacer ruido ni comer galletita ni ensuciar la alfombra pero camine por la galería de los héroes y ah mire en la pared todas las historias de esos grandes ¿aló? amén Hebreos 11 busque la puerta de Hebreos 11 y entre entre en la puerta del tiempo y camine a lo largo y ancho de la Biblia y vea que todos ellos son como una gran nube de testigos Hebreos 12 Hebreos 12 alrededor nuestro todos los héroes de la fe son como una gran nube de testigos mirando a ver que hará la iglesia en esta hora usted debería levantar su mano conmigo y decir por si no lo sabéis una sola cosa una sola sentencia victoria no queda otra iglesia si ellos vencieron nosotros también el que estuvo con ellos está con nosotros pero el que estuvo con ellos está con nosotros lo tomaron dice el verso 24 lo echaron a la cisterna pero la cisterna estaba vacía y no había niña agua gracias a Dios y se sentaron a comer pan mire el corazón endurecido lo que hace está tan endurecido el corazón que no hay ni siquiera una voz de conciencia que les acuse pero le va a acusar después porque después llegaron a llorar delante de ellos a llorar escuche esto y se sentaron a comer pan y alzando los ojos un milagro y aquí una compañía de Ismaelitas una caravana de Ismaelitas que venía de Galad con sus cabellos traían a Roma bálsamo birra que iban a Egipto entonces Judá dijo a su hermano que provecho hay que lo matemos a nuestro hermano y incumbramos su muerte venid vendámonos a los Ismaelitas no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos convivieron con él que significa esto iglesia que cuando hay un plan de Dios no son casualidades sino causalidades causas causa y efecto no sucede por casualidad las cosas en los designios de Dios usted no está aquí por casualidad usted está aquí para conocer al rey de Reyes y saber que él es el Dios de todas las edades es el Dios que estuvo en los grandes imperios donde como una hormiguita había alguien que clamaba a Dios y él llegó a entrar en esa mente en ese corazón y cambiar todo un imperio por la oración de uno que ha creído Daniel en Babilonia ¿le está escuchando? José en Egipto ¿le está escuchando? los discípulos y la iglesia del Señor como un puñadito en el más vasto y más horrible imperio de todos que Daniel capítulo 7 lo describe como una bestia espantosa y horrible que desmenuzaba y las sobras con sus pies roban roban verso 28 y cuando sus hermanos perdón y cuando pasaban los maganitas en la placa sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los mageritas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto a quién más vendieron pero por 30 piezas de plata a mi Señor por 30 piezas de plata y los llevaron atados y lo entregaron a Egipto a el mundo a el gobernador José va a parar en la casa del gobernador de Egipto a los gentiles lo entregaron a Jesús también le hicieron lo mismo hay un paralítico muy hermoso entre la vida de José y entre la vida de Jesús José fue despreciado Jesús fue desechado y despreciado de los hombres varón de dolores experimentado en quebranto dice Isaías 50 y 3 Jesús fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata Jesús fue vendido por 30 piezas de plata entregado a los gentiles pecadores Jesús también fue entregado a los gentiles a los romanos versos 29 después el joven volvió a la cisterna y dio a José dentro y regó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo el joven no parece y yo ¿a dónde iré yo? empezó a desesperarse entonces tomaron ellos la túnica de José y descollaron un cabrito de las cabras y tinieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado entonces ahora reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró José ha sido despedazado ¿por qué un hombre como Jacob? ¿por qué un hombre como Israel que vio los cielos abiertos y una escalera con ángeles y que pudo profetizar esto que cosa terrible no es una cosa que casa de Dios y puerta del cielo ¿por qué un hombre como Jacob e Israel que peleó con los ángeles y dijo no te dejaré hasta que me bendigas porque no pudo discernir lo que estaba sucediendo probablemente podía interferir en los planes de Dios yo creo que sí que era para no interferir en los planes de Dios porque Dios no dejó de cuidar la vida de Jacob para que no muriera para que no se traspasara en su dolor y se angustia a los límites para que no le consuma sobremanera la tristeza y les enseñó una lección a sus hermanos porque sus hermanos tuvieron la conciencia como agujas en su mente todos los tiempos estos 12 años un año por cada uno de ellos por todo el tiempo que pasó José en Egipto ellos tenían la conciencia tan tremendamente molesta por lo que hicieron porque luego lo manifiestan a José lloraban pidiéndole perdón y arrepintiéndose librándose así de una culpa cuando nosotros podemos encontrarnos con personas en las cuales tenemos rencillas de años tonterías de la adolescencia que quedaron entre hermanos y hermanas y que me dijiste y nunca más te pude perdonar y tal vez en un velorio llegan a abrazarse y a llorar no solamente por la pérdida sino también por aquel tiempo que no han podido convivir juntos como hermanos o como familia usted debe ser una persona que ore a Dios por el resto de su familia pidiéndole a Dios primero que usted les perdone que usted va a perdonar y si usted ha sido la persona que ha causado daño arrepiéntase delante de Dios pídale a Dios perdón y pídale a Dios que ponga en el corazón de sus hermanos el perdonante cuando José se encontró con los ángeles para pelear dos cosas sucedieron sucedieron en el campo físico y en el campo espiritual y él pudo exclamar después así fue librada mi alma primero primero que Dios no podía dejar entrar en la tierra prometida para comenzar a construir su proyecto de nación la mentira Jacob venía con la prole venía con la prole de Labán con Lea con Raquel con Silva con Vila sus cuatro mujeres y sus doce hijos y tenía que pelear con el ángel y librar su alma porque él era un tramposo ¿te escuchan? y entonces no podía venir a poner las bases de la trampa para edificar el reino de los cielos por tanto por esa razón natural del carácter de Jacob tenía que encontrarse con el ángel yo quiero decirte que hay mucha gente edificando cosas para Dios con trampas con mentira con engaño pero la escritura lo encierra diciendo toda planta que mi padre nos plantó será de esta mañana y es triste porque si no se dan cuenta de antes que están haciendo las cosas mal o con daño lamentablemente lamentablemente no habrá nada de fruto habrán puesto todas sus cosas en alforías rotos todo lo que hace es para Dios y que lleva trampa o lleva mentira o lleva fraude o amor al dinero o fama o quiere hacer las cosas simplemente porque se le antoja sin que Dios lo haya mandado a poner sus manos en el evangelio gente que se levanta de pastores de pastores de maestros de evangelistas gente que abre la iglesia por aquí y por allá gente que está de pastores también que está de evangelistas evangelistas tendrían que estar de pastores maestros que tendrían que estar de porteros en la iglesia gente que estropiezo en el camino de Dios y siguen para adelante el espíritu los amonesta les enseña la palabra pero siguen para adelante quiero decirle que esa planta será desarrollada ¿está escuchando? escuche esto José tuvo que pelear también por el otro área que es el área espiritual el área espiritual de José estaba atada porque él le tenía miedo a su hermano y había huido de su casa porque su hermano dijo lo voy a matar ¿cuál era su hermano? Esaú que llegó a ser una nación la nación de Esaú que es Tedom Esaú significa rojo porque él era rojo velludo peludo y el otro era lampiño y quieto y entre otros parecía un mono y era de ahí que salió la teoría de la evolución porque era peludo y le gustaba andar cazando como Tarzano y le traía imagínese agarraba un venado y se lo metía en el lomo lo colgaba al cuello agarraba un capincho es un bicho geniondo y entonces cuando su padre quería saber si era Jacobo Esaú olía la catinga de los bichos dice mira el olor de la tierra el sudor la transpiración de este viernes volcándose en los pastos se tiraba de la laguna se ponía la ropa mojada y salía con olor al charco y entonces el padre decía mira el olor de mi hijo como el campo que lo va a bendecir claro a Jacobo le gustaba como viejito comer una pierna de capincho y le gustaba por eso amaba a Jacobo eso es Isaac ¿verdad? Isaac amando a Jacobo pero perdón a Esaú y Jacobo no era así Jacobo era lampiño no tenía pelo era quietito reposado pollerudo pero le encantaban las historias de Dios oiga las historias de Noé de Abraham de aquí de allá que entonces meditaba meditaba y meditaba es la que está a tu lado el que tiene pelo podrá ser hombre acá pero no podrá ser siervo allá no significa que sea peludo y pelo por acá y pelo por acá y pelo por allá que sea siervo de Dios el otro el otro era un bruto peludo pero aventurero y su padre lo amaba y entonces cuando hizo la trampa cuando hizo la trampa la madre de ellos y le puso los vestidos y le puso unos pelos si mi padre me descubre que yo soy caco y no es saúl en vez de decirme me va a maldecir y ella dijo sea sobre mí tu maldeción porque la madre estaba escuchando cuando el pollerudo que le gustaba las historias y a su misma vez aprendió a cocinar porque siempre estaba la madre y la madre le contaba las historias y le contaba las historias y le contaba las historias sin embargo el padre le dice ¿cuándo vendrá mi hijo? ¿qué habrá casado? ¿capincho? ¿habrá casado un tatumulita? ¿qué habrá agarrado por ahí? el padre estaba en la otra y la madre estaba en la tarea de la casa y el hijo pollerudo hablaba la madre pero Dios estaba observando el corazón de Jacob ¿cuándo vendrá? aprende a diferenciar no puedes hacer como Isaac y el padre es una piernita y cuando el pollo lo comió frío de tafa y dice no un tocino de eso padre con el termo y el padre allá y dice escucho Radio Filadelfia padre a todo tú le pareces que está mezclando la cosa salía al siglo XXI el asunto está que cuando logra la bendición la madre dice está hecho porque el tatum no se había preocupado de ese punto pero la madre había escuchado y le dijo véndame tu primogenitura todos vamos a morir dice porque quiero una primogenitura amar la primogenitura no era solamente ser el líder de la familia sino ser el responsable espiritual de la familia ser el hombre que va a escuchar a Dios y va a encaminar a su gente por el camino del temor de Dios porque es lo que Dios confesó de Abraham porque cuando intercedió por Sodoma no sé yo acaso que Abraham guardará la palabra de Jehová y mandará a su casa que obedezcan a Jehová y teman a Jehová y anden en sus caminos porque yo sé que Abraham mandará a su casa después de sí o sea a su descendencia y Isaac tenía que hacer lo mismo mandar a sus hijos que van a ver al Señor y solamente era el primogénito que se encargue el primogénito de leer los libros antiguos y de leer la Torah y de leer toda la cosa sin embargo Jacobo amaba las historias y hizo un guiso hizo una lenteja y su hermano venía cansado todo el día de nadar y de andar cazando y poniendo trampa y saltando de un árbol para el otro como un adolescente le dijo véndeme tu primogenitura si quieres mi corazón todos vamos a morir no pero júramelo y le mostró el platito de lenteja uuuu mira que rico y el otro no sabía nada de Dios y este sabía que lo que sale de tu boca Dios no está escuchando este sabía lo que era una promesa por eso le dijo júramelo usted va a encontrar aquí en la historia de ellos que Abraham llamó al damaseno y dice he aquí que yo soy viejo y mi hijo y sabe cuarenta años y mi mujer se me ha muerto ahora tengo que ir a buscar una mujer para mi hijo ven aquí pon la mano acá agarra mi muslo júrame por Jehová mi Dios que no llevará mi hijo allá sino traerá la mujer de mi hijo de allá acá júramelo de tu gusto y si la mujer no quiere venir entonces quedas libre de juramento pero el ángel es que va a ir a contigo y tú traerás de allá mujer para mi hijo con la mujer ese es el llamado al misionero ven a buscar mujer para mi hijo pastor ¿te quiere casar a Josué? sí no mi hijo mi hijo Isaac el llamado el heredero el hijo de la promesa es Cristo el Señor y nosotros como misioneros un llamado misionero trae de allá mujer para mi hijo si un llamado va a ir a buscar a la novia a la iglesia que está allí en tierra de paganos y traerla para aquí cuando dicen denme aquí envíalo a él a muchos les gusta eso denme aquí envíalo a él no denme aquí envíame a mí a mí Señor yo iré no cantan eso denme aquí yo iré no queda otra Señor entonces la madre escuchó que él le dijo júramelo y el otro dijo ¿qué? ¿están en serio la cosa? no no es que murió un platito de la entrega bueno yo me la como y yo no no yo te lo juro júralo lo juro porque va a Dios de mi padre Isaac y mi abuelo Abraham que tú eres el heredero de la primogenitura dos platos y salió para afuera y dijo tú lo dijiste Señor y la madre se habrá que va mirando y le dice hijo míos ahora cuando su padre estaba viejo y se iba a morir Dios mismo capacitó de esa manera a Rebeca para que Rebeca haga eso porque su padre ignoraba pero Dios no ignoraba que había juramento de corredor ¿qué pasó en los tiempos de Josué y los tiempos de los jueces con respecto a los gamaonitas? se disfrazaron porque había que matar a los amorreos y los gamaonitas dijeron un brinco de tierra muy lejana y estos cuáles están viejos y los zapatos todos percibidos y sin embargo vivían entre ellos y dijeron hagamos queremos hemos conocido el Dios de Israel que ha derrotado a Zeón que ha derrotado a Oh que ha derrotado al Faraón que ha abriu el Tampoco y tenemos temor de vosotros queremos enfarentar y hacer pacto con vosotros que ustedes no nos van a destruir y entonces Josué se apresuró y consultó a Jehová y le consultó y ellos quedaron un tiempo y después se descubrieron que no eran de allá lejos sino eran de los vecinos de ahí y quedaron bajo pacto y entonces no podían matar entonces a los de Gamaón y los de Gamaón fueron listos porque ahora Josué dijo por haber mentido van a conservar su vida pero serán aguateros y leñadores para mi Dios todos ustedes hombres y mujeres vivirán solamente el resto de su vida para ser leñadores cuando vaya por ahí a comprar leña para la estufa del invierno pregunta usted es Gamaón porque el resto de su vida usted va a trabajar por leña ¿está escuchando? es así dice la Biblia y después en los tiempos de David Saúl mató a los de Gamaón y cuando David subió al reino ¿qué es lo que sucedió? oiga habían pasado ya como 200 años escuchen eso habían pasado como 200 años y Saúl mató a la gente de Gamaón ¿está escuchando? y vino una gran sequía y David fue a consultar a los de David y dicen pues por causa de los de Gamaón ¿por qué? porque Saúl en su vida en su furor mató a los de Gamaón y había una promesa en los tiempos de Josué el hombre lo olvida diré que está su lado pero mi padre no y Dios no había olvidado eso muchos dicen que la Biblia es vieja muchos dicen que la Biblia tiene 2000 años pero estas promesas me conducen a la vida eterna porque el hombre cambia los gobiernos cambian pero Dios no cambia Dios permanece fiel para Dios no existe el tiempo porque es el Dios de la eternidad de eternidad a eternidad tú permaneces para siempre de eternidad a eternidad tu palabra permanece para siempre y cuando uno habla delante de Dios le promete cosas a Dios le entrega su corazón a Dios Dios os está tomando a vosotros en serio somos nosotros sois vosotros los que no tomáis a Dios en serio por eso hay muchas sorpresas porque mucha gente le ora le adora levanta sus manos dice te amo te quiero te entrego mi vida y luego en los avatares de la vida se olvidan del Señor y de lo que han prometido y entonces se duele se constrinca el Espíritu Santo y ya hay momentos que hasta llega a apartarse de los hijos de Dios como Dios se apartó de Israel y lo entregó en manos de sus enemigos por causa de nuestra mecedad de no guardar y no prestar atención que fue la palabra que le dijo el Espíritu del Señor a través de Samuel a Saúl el prestar atención y el obedecer dígame por su lado obedecer prestar atención es más que todos los sacrificios y holocaustos si usted no presta atención como va a entender si usted no obedece lo que ha entendido como Dios se va a agradar de usted prestar atención y obedecer obedecer y prestar atención es más que todos los sacrificios y holocaustos amados míos gracias por tu amor enviaron la túnica de colores dice el verso 32 y atrajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado lo conoce ahora si la túnica de tu hijo o no y él la reconoció y dijo mi hijo es una mala bestia lo devoló entonces ha sido despedazado entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos todas sus hijas para consolarlo más él no quiso recibir consuelo y dijo descenderé multado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de Faraón capital capitán de la guardia y comenzó a pasar el tiempo en el capítulo 39 ahí el Espíritu Santo nos lleva a otra visión y nos introduce en la casa del capitán de la guardia de Faraón llamado Potifar llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón dice el capítulo 39 verso 1 capitán de la guardia Barón egipcio lo compró a los madianitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José díganle que está a su lado eso hace la diferencia hay una gran diferencia entre ser egipcio o ser hebreo entre ser mundano y ser cristiano hay una gran diferencia si la si la es cierto que somos todos iguales a los ojos de Dios pero realmente no somos todos iguales hay una gran diferencia si Dios está contigo o si solo lo que tiene son palabras es una gran diferencia en que Dios esté contigo y otra cosa es que lo único que tenga solo conocimiento de Dios pero a la hora de la verdad no da fruto la flor se cae y no da fruto tiene que estar la flor el gozo del Señor la alegría del Señor los nombres del Espíritu Santo esta es la flor pero tiene que venir lo otro después como la mujer dice pastor me casé que bien pasan unos años pastor aquí estoy como le va muy bien y la chacleta no viene pastor ya viene ya viene ya viene está bien pasan unos años más pastor hace siete años aquí estamos nos llamamos bárbaros y donde está la trole no viene pastor está la flor está el olor está el amor está el cariño está el afecto pero después de la primavera tiene que oír dos frutos hombre tiene que cuajar tiene que salir la gemita tiene que engordar la pancita tiene que salir que patea y tiene que y bailar como una oveja pero si ahí están los retornos ahí está el fruto tiene que llenarse la casa ya me dije de siete recién empieza ocho, nueve, diez corriendo por todos lados tienen la cara de pato están espantadas las mujeres aquí pastor no me digan que esa es la voluntad de Dios miren esa cara en serio dice pato siete ocho hijos bueno las mujeres bíblicas decía de tu lado no sabes que está hablando bíblicamente también yo soy bueno decían algunas a ver muchas problemas miren la tarjeta de boda ponme como un sexo sobre tu brazo como una marca sobre tu corazón recuéstame en tu lado su izquierda hasta el bajo de mí su derecha me abraza hay que me la corría digo yo pero abajo tiene que poner el sexo y que tengan muchos hijos ya nos escribe eso a las que sean muy felices ajá sí muy felices esa flor pero y el fruto se cae la flor y no el fruto abuela enséñale a las hijas fruto fruto muchos frutos no te rascan los bolsillos y ya no no alcanza como que si fueras tú el que das pan al que come y semillas que planta como si fueras tú tú no das semillas que planta ni pan y que come es Dios quien forma lo opuesto en el viento de la mujer es Dios quien da la prole y la estén y se gozan ser madre de siete es Dios ya que la fuerte la enguidece quien hace esas maravillas Dios así que a Dios debe decir Señor ¿cuándo sigo voy a tener cuando me case? y Dios dice una docena si somos personas bíblicas y queremos ir al cielo tenemos que amoldarnos a Dios vamos abuelo dejen guardar la jubilación y compre capa compre ladrillos compre techo grande teche haga cosas si es así tienes una chacra mi regalo de boda una buena leche si o no si o no así se pensaba antes una buena palma de buñato para ser buñato no puede faltar leche y buñato cocido con el dulce claro porque con eso no aprendan muchachos buñato cocido lo deja bien estúpido ya en chico ya está casi se pensaba hambre hay una miradita que dice hay ese valor que es lo que comemos en gas más que obá estaba con José está Dios contigo o no pregunta a quien está a tu lado ¿y contigo o quién está? mmm dijo la muda más que obá estaba con José y su valor un próspero a la 12 cuando yo me vine de Estados Unidos yo venía con 7000 dólares en el bolsillo y dije soy el próspero y quería comprar asalto entero ahora escúcheme esto lo que dice que el mismo no es del Señor escúcheme bien yo soy consciente y me avergüenzo a veces de decirlo pero para edificarlos a ustedes no me voy a sentir tan amortizado porque no va a ser bien testimonio 7 años perdón 7000 dólares me trajo 18 meses trabajé en Estados Unidos nunca vi y me avergüenzo y me avergüenzo siendo pastor ¿escucharon lo que le dije? ¿por qué? porque pensaba solamente guardar para mandar para aquí todos los sábados durante 18 meses le mandé 150 dólares a mi todos los sábados pague todo mi hijita no dejen nada que nadie le mantenga para que no diga su marido lo abandonó compre leña compre gas compre pan pague el agua pague la luz pague impuestos pague todo 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 usted en la casa donde está y si le quiero estoy dando mascarilla no quiere no diga mi hijita se paga todo pague todo ahí tienen a mi esposa ahí tienen a mi hijo pague agua pague comida pague agua pague leche pague carne pague verduras pague frutas pague todo 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 digo ¿qué hace con la plata que te mando? pido nada oiga 600 dólares por mes 32 pesos de hora 18000 pesos por mes se gastaban 18 meses mandando así que entonces yo decía me guardo la platita y así mismo me logré ahorrar pagando mi alquiler pagando mi auto pagando mi toda mi comida y mi agua y mi luz y todo y todo yo logré juntar 7000 dólares en mi vino pero cuando vi el Señor me dijo no quita todo tu sacrificio y tu esfuerzo que tú no vas a dar al tiempo esta plata se la lleva al viento gasté la plata en la casa y me dijeron así usted no puede vivir aquí ¿cómo que no puedo vivir aquí? no usted se tiene que ir pero ¿cómo que me voy a ir si me dijeron que venga que edifique y que venga con mi esposita y mis hijos? no usted aquí no puede ir a Dios yo ya ni me enojo más con mi mami ¿por qué? así como los hermanos de José lo vendieron era Dios haciéndolo yo no pagué en todo ese tiempo que tuve en Estados Unidos ni un dólar le di al pobre pastor ¿está escuchando? con aquella ansiedad de juntar y guardar cuando vine aquí Dios me dijo ahora vas a ver el resultado de tu conducta porque no te podrán invitar por cuanto yo te he traído para edificar una casa que ha de ser casa de Dios sacerdocio santo un lugar donde mi nombre es invocado y te voy a hacer como a gato te voy a sacar las mañas y me sacaron me gasté toda la plata voluntariamente nadie me pidió que lo hiciera pero como yo iba a vivir ahí iba a edificar una planta vaca una planta alta y ahí vamos a vivir todos en familia pero ¿qué sucedió? se fue la plata como anda y entonces me encontré el gran pastor que fue edictor en 4.500 personas en Estados Unidos que predicó un mensaje de la Florida con un gran animamiento en la ciudad de Charlotte en North Carolina en sur Carolina en la ciudad de Rock Hill ciudades preciosas que estuve predicando en Estados Unidos en la planta y me vine aquí a salto y el señor me puso de puerta en puerta con dos bidones de leche a vender leche parecía un verdadero tranjero y yo lloraba de rabia no creía que me sentía feliz yo decía señor ¿qué estoy haciendo? ¿por qué me tenías acá? y yo miraba y decía ¿por qué me haces esto? y el señor me decía hasta que salga toda la escoria que te inviste de Estados Unidos ¿qué me hice hablar así si me hiciste de la chica? es americano ni que nada eres un gato pelado no tienes nada y así hace todo americanito Dios me apretó la actual que yo tenía ni pan para comer y me fui a las plazas llorar porque mi esposa no se entere de mí no se cura ¿me está escuchando? no le robes a Dios te vas al extranjero no te olvides que eres cristiano yo no te olvides que eres cristiano me enamoré de los dólares y se transformaron en dolores y me vine aquí y Dios me quitó todo y me dijo de cero vas a empezar de cero de cero y todo lo que construí en la casa no me dio ni un centavito el día que mi madre vino a la casa nada ni un centavito nada y Dios me dijo para que no digas que eso es parte de los dólares que trajiste nada cuando Dios endurece el corazón de alguien contra un creyente no renie contra esa persona porque es Dios que está endureciendo el corazón contra el cristiano porque al cristiano no le toca a nadie sino Dios ¿quién es que modela a sus hijos? Dios ¿quién es que transforma a sus hijos? Dios ¿quién es que da con el látigo a sus hijos? Dios aunque Dios use a otra persona esa persona no hace lo que quiere sino Dios actúa a través de esa persona para corregirte ¿estás escuchando? me gasté la plata me echaron después vendieron la casa y a mí no me dieron ni un centavito yo dije señor y me dijo cállese la boquita que yo tengo sus bendiciones cuando usted me obedeció cuando lloré y obedecí ya veníamos profetizando vamos a conseguir hermano vamos a construir la casa vamos a construir la casa pensé que era con mi propia fuerza me fui a Ecuador a predicar a Guayaquil, Ecuador prediqué allá me fue bien me traicionaron Dios cambió la maldición de bendición y conocí una familia maravillosa unos mananeros que serían como lo que son los caputos aquí en Salto allá en las familias preciosas hasta me llevaron a cenar al Gérato cuando estábamos en el Gérato mire esos el auto entró para arriba bajamos en una fuente grande llena de los enormes árboles de plátano le dieron la llave a un hombre el hombre se llevó el auto y nos metimos en una burbuja de vidrio que iba subiendo por contra la pared el ascensor de esos panorámicos allá en cuarto o quinto piso se veía el mar se veía la ciudad de Guayaquil y me dice ¿saben quién estuvo en esa mesa hermano Peñales? ¿quién estuvo incluso en esa silla que usted está sentado? le digo no ¿a quién estoy haciéndolo? no me dice ahí estuvo Mora y se duró sentado cuando me llevó a su casa que era una mansión y me dice ¿saben quién duerme en esta cama hermano Peñales cuando viene lo pedamos aquí? digo ¿a quién estoy haciéndolo? no dice Shishi Ávila durmió en esta cama más de una oportunidad cuando se fueron oígale yo no hice otra cosa que sacamos un afrodito pero después me puse de rodilla y levanté mis manos y digo gracias señor si dejamos una poquito de unción que se me pegue Dios honra pero me vine de Guayaquil a Ecuador y no traje ni un besito de lo que yo pensaba y dije señor ¿por qué? apenas desconté el pasaje me salió ochocientos dólares irme por no pararlas a Guayaquil y Ecuador y di vuelta y allá me ponieron el pasaje todo la plata que yo no he la plata me traje pero yo quería traerme quince mil dólares porque el peso de Ecuador es el dólar yo dije señor para que tu me te enfrido para ti el señor dijo no es así es como yo y llegamos a construir esto porque Dios nos trajo cuarenta y dos mil dólares en las manos aquí está y lo que habíamos prometido a la iglesia lo hicimos tres partes una para los materiales otra para los manos de obra y otra para comprar un vehículo aquí está hemos cumplido y si sería bueno Dios que sale siete mil setecientos la cuota porque es el préstamo del misterio de viviendas siete mil setecientos por mes fuimos y hablamos y por causa del sueldo muy bajito que tiene el pastor me dijeron yo voy a hacer una rebajita ¿sabes cuánto está pagando por mes? mil quinientos cincuenta maravilloso decía que de otro lado Maggio Bá estaba con él si Dios está contigo eso era la diferencia la gran diferencia si Dios está contigo estará bien contigo lo que enfrentas aunque las cosas estén difíciles estará bien contigo ahora ¿por qué Dios estaba con José? porque José no perdió la comunión con Dios a ver otros puntos importantes aquí verso 3 y Dios dio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José amados pongan la mano subida y miren para aquí un momento preste mucho oído a él preste oído a él José estaba dentro de un plan y de un propósito de Dios ¿si o no? porque usted mira la historia y José entró e hizo que Egipto fuera muy próspero Egipto se levantó a ser una potencia mundial con la venida de José escucha bien así introdujo a Jacob y a sus hijos a Israel a la tierra de José y se multiplicaron a ser casi 6 millones de judíos escucha bien y luego vino otro faraón que no conocía a José ni todo lo que José había hecho por Egipto y vinieron a oprimir y con temor de que Israel se convirtiera en enemigo y fueran más que los egipcios entonces empezaron a matar a los niños que hicieron en los tiempos de Jesús no mataron a los niños ¿sí o no? el paralelismo que hay entonces entre esos entre esa matanza de los niños algo malo resultó en algo bueno porque de entre la matanza de los niños y le esconder a Moisés en el río en una canasta de juncos calafateada con brea o sea con asfalto llevó al niño al mismo lugar donde se bañaba una princesa hermana de Pará y la niña dijo ah pero este es el río nido el dios nido que me está dando un hijo porque había muerto su marido y había quedado sin hijos y entonces lo prohibió y lo llevó al palacio y Moisés se crió con toda la educación de un príncipe egipcio mire como hace la cosa de Dios y luego se fue a ser Moisés el libertador huyó a la tierra de Madian y ahí se casó con una Madianita ¿está escuchando? ¿con quién se casó? ¿quién fue que vendeu a José? ¿a José? Madianita que vino a ser Moisés ahí la presencia de Moisés vino a que no se condenar a esa gente sino salvarla y decir ustedes serán instrumentos porque fue un instrumento para introducir a José y ahora van a cuidar a mí ustedes lo vendieron ahora que van a cuidar a mí Moisés representado de Israel prosperó allí en Madian y fue a llevar vino una sequía pues vamos hacia el monte sin ahí donde hay pasto y allí en el pasto allí en el monte sin ahí en las pasturas encontró y se la zarza al viento y ahí se encontró con Dios y retomó retomó el camino a Egipto de regreso pero ya era otro mundo cada cosa que sucede al pueblo de Dios viene un plan viene un propósito lo que le sucede al mundo probablemente no tenga ni plan ni propósito sino sea obra maléfica para destruir pero en los tiempos de Dios en los designios de Dios escuche bien coseto a Egipto porque una gran nación iba a salir iba a salir con gran riqueza y Dios se iba a glorificar en la potencia del mundo que sería como Egipto en aquel tiempo sería como lo que hoy es Rusia o Estados Unidos y de ahí salió un pueblo a poseer una tierra de la cual vendría un salvador para todo el mundo no sólo para el país había un plan o no había un plan y como había un plan aunque José no lo sabía solamente tenía un don la revelación y la interpretación de los sueños nosotros también tenemos un plan nos convertimos a Cristo y nos dan leña pasamos situaciones difíciles pasamos situaciones problemas y tenemos la tremenda tendencia de sacar la vista de las cosas de Dios sin entender que Dios nos está acomodando 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 yo cuando me pregunto lo que me sucedió en el cuerpo de bomberos para mí fue increíble profético que yo entré en el cuerpo de bomberos siendo un niño inocente todavía quería no me llamaba miraba de dibujito animado y lloraba con los 19 años me imagínese una inocencia y no conocía a Cristo todavía pero escuchen cuando me vieron así inocente me dijeron el jefe precisamente un mandadero de mandadero me llevó a la casa me consiguió el ingreso me quiso casar con la hija le dije que no me trajo a Salto en Salto me maltrataron me fui a Montevideo y en Montevideo en ese momento un hombre se había convertido a Cristo en la campaña en la campaña de Anconia en el año 86 y me predicó la palabra 1986 me predicó la palabra si yo me hubiera ido en otro tiempo no me hubiera conocido pero yo aquí en Salto sin entregarme a Cristo yo estaba mirando 1983 1984 1985 a Chivisuaga el evangelista de la Asamblea de Dios que salía por Estados Unidos por todas las redes satélites y los sábados a las 4 de la tarde por Canal 4 de Montevideo Montecarlo que se veía aquí en Salto salía Chivisuaga y yo lo miraba solamente lo miraba y me agradaba me hacía sentir bien pero no tenía revelada la palabra de otro amigo y cuando me fui a Montevideo este pastor se había convertido este hombre se había convertido en Cristo y cuando él me dice muchacho tanto tiempo después que lo abrazamos él me dice Joaquín y yo le digo Daniel y él me dice no yo no soy Joaquín pero yo no soy Daniel y nos miramos y ella ah pero yo te confundí y él me dice pero yo también ¿qué fue lo que nos atrajo? sin embargo nos hicimos amigos y me llevó a la enfermería de cuerpo bombero me invitó a almorzar con él como había sopa allá y para él había asadito con paja yo dije con mucho gusto y recuerdo que ahí me habló del Señor y me mandó la iglesia si yo hubiera venido antes no me hubiera encontrado con él pero en el tiempo de Dios si el jefe de bombero no me hubiera querido meter a su hija me daba el dinero para ir al baile me prestaba el auto de jefe para ir al baile y como me habían regalado ya un buen tratamiento de los gedeones la muchacha entraba al baile y yo me quedaba en el auto miraba el nuevo tratamiento y a la iglesia a los cinco minutos salía y se estaba a mí ¿qué? ¿por qué no entraste? digo yo no puedo entrar con la hija de jefe de familia fíjate de papá si estás conmigo a ella bueno yo voy a dar a la casa yo voy a dar a la casa y el jefe inventa otra dice Rubén siempre con el encargo de mi casa mire yo me voy a ir para hacer una vacación y con mi señora lo dejo cargo a todos ¿eh? cuide todo usted sabe cómo comportarse yo le voy a traer leche pan todo allá de de bomberos de Montevideo imagínese estaba mirada en el solomar 30 kilómetros de ir a la camioneta y a por medio lo llevaron leche pan mire cómo Dios hace cuando fija los ojos en alguien y yo lo empiezo a bondear de bendiciones y de maravillas mire las cosas y venía la muchacha y se ofrecía una noche de lluvia y tormenta para la voluntad y yo perdí la noche y yo perdí la noche y yo llame la noche de nuevo traeme la toalla y dice ¿sabes qué fue yo voy a matar? y estaba saliendo a poco loco de la puerta me dice ¡Romen! traeme la toalla llevé una silla le puse una toalla y le golpeé y le dije ¡Rom! primero que Dios quiero y salió la toalla toda en vuelta y dice ¡Ay! hace un asalito allí nos sentamos aquí que ya como un buquisito y yo solito en esa mansión una muchacha de 22 años imagínese ¡Ay! sale salida a él mi corazón no sabía que hacer y me tiran y me tiran la manja y dice ¡Chachán! el nuevo tratamento lo que ella no sabía lo que ella no sabía yo me acosté me acosté con un jefe me acosté con un oficial me acosté con un sargento me acosté con un cabo me acosté con un doctor me acosté con un enfermero me acosté con un general me acosté con un... y ella me tomó y le dice ¡Me falta un momentito! me acosté con un mensaje me acosté con un niño ¡Escólo! ¡Anchán! ¡Escólo! ¡Escólo! todo. ¿Y sabe qué te hizo? Me dice, a ti no le gusta a Betty, mire que muchacha linda, entre comillas, ¿no? Linda, porque era madre soltera. Lo que el viejito no sabía, lo perversa y legendada que era. El viejito me la quería mandar así de cabeza, para que yo me agarra la concha. Había formicado con cuantos podía. Y el viejito o se hacía sonso o quería que yo fuera sonso. Me dice, mire Rubén, por la oportunidad que yo le doy, usted puede llegar a hacer una bucada, porque yo lo voy a entrar a ir con la policía. Usted va a ser un buen oficial, no es un oficial de carrera, y va a esconder a la policía, a la policía, a la policía, a lo que quieran. Pero llegue a Betty y sea amigable con ella. Y le aseguro que fue el Espíritu Santo del Señor que puso esta palabra en mi boca. Señor, usted sabe que a tu yo le amo. Usted ha sido un jefe muy querido para mí como padre. Pero Señor, en los asuntos del corazón, usted no puede decidir por mí. El hombre quedó rosado. Quedó acalorado. Le dio vergüenza que un muchachito le dijera eso. En los asuntos del corazón, usted no me da órdenes a mí. Y me planteé firme. Y yo, yo puedo saber que fue el Señor que habló conmigo. Porque el hombre entró en una furia y me dijo, mañana viene el funeral y va a llevar todas sus cosas para el cuartel. Pásate para el cuartel. Imagínese yo 4 o 5 años que iba solamente al cuartel de bombero a cobrar el sueldo. Viviendo como un rey ahí en la casa del jefe. ¿Sabes con la bronca que me agarraron el primer día? Póngase el oberón de limpieza. Sí, Señor. A limpiar los baños. Sí, Señor. A limpiar los otros baños. Sí, Señor. Los otros baños. Sí, Señor. Y ahí me tenía los peores trabajos ¿Qué les quería hacer? A sacar la basura. Sí, Señor. En una basura. Tres, cuatro, cinco, seis tachos de basura y después se metía todo en un pozo. Tenía que meterse en la fosa y por una puertita. Usted adentro de la fosa y por una puertita cargar todo. Agarrando todo a la basura. Nadie quería hacer otro trabajo. Usted. Pague el derecho que hizo. Así que estaba ahora el jefe viviendo bien. Nosotros acá quemándonos la seca y trajando humo en la licencia y usted pasando la bien. Y el daño que me hizo a mí frente a nosotros. Está reflejado aquí en la Biblia. El favoritismo que el padre le hizo a José despertó odio y envidia en sus hermanos. ¿Está escuchando? Pero en el tiempo de Dios apareció ese hombre y mebró en el cielo. Miren las maravillas de esto. Cosas malas que Dios puede utilizar para llevarte. Una tormenta que Dios puede utilizar. Una creciente que Dios puede utilizar. Un problema familiar que Dios puede utilizar. Una enfermedad que Dios puede utilizar para que algo te suceda. O para llevarte o para moverte para aquí o para allá o para acullar. Porque a veces las cosas nos designan de Dios. Y a veces Dios trata de esa manera con nosotros. Pero Dios nunca va a permitir que un impío venga a poner su mano sobre ti. Simplemente así arbitrariamente. ¿Por qué? Porque Dios no está. Porque el diablo te quiere maltratar por alguien. No. Siempre hay un plan de Dios. Nunca quites al Señor de tu mérito. En el medio de los problemas dile Señor ¿qué está pasando? En la enfermedad Señor ¿qué está pasando? En el medio de una situación económica Señor ¿qué está pasando? En el medio de los problemas y circunstancias difíciles Señor ¿qué está pasando? Porque es Dios moviéndose contigo. ¿Está escuchando? Cuando nos escuchamos, puede decir que Dios se le hacía. No. 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 No.